Mayor control en carreteras. Cuatro requisitoriados fueron detenidos cuando pretendían ingresar a Arequipa. Ello gracias al operativo conductor responsable que busca disminuir accidentes y acciones delincuenciales. Estos sujetos que pretendían entrar a Arequipa sin levantar sospecha están donde deberían estar, en manos de la policía. Se trata de cuatro requisitoriados. Que responden al nombre de Pacheco Mejía Alberto Carlos, que está solicitado por el juzgado penal especializado de Ayacucho por delito de usurpación. Tenemos a Maldonado calle Redelmo, natural de Ayabaca, Piura. Está solicitado por el juzgado penal especializado de Huánuco por el delito de tráfico y licencia de drogas. Asimismo se ha capturado a Chambipuma Nicómedes por el delito contra la intangibilidad de los recursos y el medio ambiente y salud. E Ignacio Jesús Tacacela, requerido por el juzgado penal especializado por homicidio culposo. Desde la semana pasada se puso en marcha la orden de operaciones conductor responsable 2008. Durante este operativo el resultado fue óptimo. Se levantaron 200 papeletas y se hizo retornar a Arequipa 10 vehículos, entre ellos dos buses interprovinciales por tener el SOAD vencido. Primeramente busca frenar los accidentes de tránsito, prevenir los accidentes de tránsito en todas las modalidades. Asimismo, en forma paralela, este tipo de operaciones trae consigo a que se prevenga, contrarreste y combate la delincuencia en todas las modalidades. Todos los conductores deberán cumplir con los requisitos, pues de otra manera serán sancionados y para no ponerlos sobre aviso, los operativos serán sorpresivos y a cualquier hora del día. ¡Gracias!